Las novedades más importantes del deporte llegan a En Perspectiva con el equipo de Por Decir Algo. Es una presentación de RIMAX FOCUS. Estamos con Sebastián Moreira del equipo de Por Decir Algo. Sebastián, ¿qué tal? Buen día. Buen día Emiliano, buen día para toda la audiencia. Tenemos mucho deporte sobre el cual podríamos hablar contigo. Pero elegimos, empezamos por la selección, empezamos por la lista, la confirmación final de los que están convocados por el director técnico Marcelo Bielsa para la Copa América. Qué suspenso, ¿no? Hasta el último minuto no se supieron los nombres. Sí, exactamente. Hasta el sábado, a mitad de la tarde, aparecieron los 26 nombres que van a representar a Uruguay en la Copa América de Estados Unidos. Es de las selecciones que faltaba dar la lista. La mayoría ya hace mucho tiempo que lo venían trabajando. La de Uruguay estaba bastante armada en su cuerpo principal porque entre los jugadores que estuvieron jugando los amistosos, los que estuvieron jugando en el Complejo Celeste, la preparación, no había tantos nombres. Entonces sabíamos que iban a ser pocos los que se iban a quedar afuera. Pero claro, había algunas dudas muy importantes. La principal, la de Luis Suárez. Saber si Luis Suárez iba a jugar otra Copa América con Uruguay. Era el último que quedaba de esa generación con posibilidades de seguir viendo. Y el video que puso la AUF, para quienes no lo vieron lo pueden encontrar en las redes sociales. Un video en que distintos músicos del país van presentando a cada uno de los jugadores que integran la lista. Luis Suárez fue el último de esa lista como para mantener el suspenso hasta el último minuto del último minuto. O sea, el último de todos en ser nombrados, el último en aparecer, es Luis Suárez que finalmente va a jugar la Copa América de Estados Unidos. Así que ese fue el gran misterio a develar en esta lista. Y hablando de videos, también se publicó el video en el que Luis Suárez llega a la concentración. ¿No? Llega a la sede, la base elegida para los entrenamientos de la selección ahí en Miami. Claro, llegó con su auto, ¿no? Porque él vive ahí. Él es local. Sí, él es local. Llegaba con su auto. Yo me fijé lo mismo porque pensaba en la marca de ese auto y decía, interesante para ellos ver a Luis Suárez llegar en el auto. Ese video especialmente está súper recomendado para todos. Ese video que publicó ayer la selección, donde Luis Suárez llega con su ropa de civil, digamos, al entrenamiento, a la concentración de Uruguay en Estados Unidos. Y va siendo recibido uno a uno por no solo los jugadores, sino también integrantes del cuerpo técnico. El primero, de hecho, es el cocinero el que lo recibe. Y esos abrazos y esas sonrisas que va generando, algunos hacían la cuenta de cuándo habían nacido algunos de los chicos que están en la selección uruguaya. Y muchos eran muy niños cuando Uruguay jugó en Sudáfrica. Y también hay tres sparrings que aparecen por ahí. Son tres jugadores de fútbol de juveniles que Uruguay lleva, que Marcelo Bielsa lleva. Esto es muy común en todas las elecciones. Para que se sumen a momentos concretos. Por ejemplo, le pide una indicación concreta que quiere practicar y dice, mirá, vos marcalo muy de cerca a este porque yo quiero probar cómo funciona eso en un partido. Y esos tres chiquilines eran niños. Entonces, la llegada de Suárez, un ídolo vigente a ese complejo, generó, la verdad, una de las piezas más lindas que yo he visto en la selección. Ese video, ese segundo video, se podría titular Los Abrazos, ¿no? Porque es eso, es una acumulación, una serie de abrazos, ¿no? Sí, totalmente, Meliano, totalmente. Bueno, entonces, veamos la lista. Revisemos la lista. Revisemos la lista. Voy con los nombres primero. Los tres arqueros van a ser Sergio Rojet, Santiago Mele y Franco Israel. Los defensas, Ronald Araujo, José María Jiménez, Sebastián Cáceres, Nicolás Marichal, Matías Olivera, Lucas Solaza, Matías Viña, Guillermo Varela y Naita Hernández. En el mediocampo, los más tradicionales son Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde y Emiliano Martínez. En una función más intermedia de volantes ofensivos están Nicolás de la Cruz, Giorgia Andernascaeta, los extremos, Agustín Canovio, Brian Rodríguez, Brian Ocampo, Facundo Pelistri y Maximiliano Araujo. Y los tres que lleva Marcelo Bielsa con función de número nueve, el viejo número nueve, son Cristiano Oliveira, Darwin Núñez y Luis Suárez. ¿Algún comentario adicional? Sí, de esa lista es interesante saber que 12 ya jugaron la última Copa América, 12 repiten de la Copa América del 2021, la Copa América de Brasil que ganó Argentina y que fue con clima de pandemia. Así que es una renovación bastante grande respecto a esa lista que fue la primera de 26 jugadores, usualmente eran de 23. Es menos de la mitad del plantel y si uno se pone a repasar algunos nombres, yo diría que de los que repiten hay buena parte del equipo titular de Uruguay, pero sobre todo en ofensiva hay cambios muy grandes. Si bien Darwin Núñez yo creo que caía por su propio peso hace rato, que es parte de la selección uruguaya, y tarde o temprano iba a terminar siendo el 9 de la selección, hay algunos nombres que ya hemos visto en este periodo y que se van a firmar en la Copa América, que quizás si uno compara con la última lista de la Copa América o incluso con la lista del Mundial, es difícil imaginarlos peleando por ser parte de un plantel y ni que hablar por ser parte del equipo titular. En este caso Maximiliano Lagujo, Estapundo Pelistri o Agustín Canovio van a ser la delantera titular de Uruguay. Cuando uno hace el juego de ver la lista de la Copa América 2021 o del Mundial de Qatar, se encuentra esas pequeñas sorpresas sobre lo que ha sido este cambio de proceso, que tiene quizás como única incertidumbre de esta lista finalmente la ausencia de Luciano Rodríguez. Luciano Rodríguez es el 9 de Liverpool, ya traspasado hace poquito, pero todavía sigue siendo en definitiva el 9 de Liverpool, esa es la carrera que lo trajo hasta acá, entonces ahora va a jugar en el Girona de España, donde ya fue fichado, pero Luciano Rodríguez se quedó afuera y parece todo indicar que en ese lugar que entró Luis Suárez, Luciano Rodríguez cuando llegó al aeropuerto dio la explicación de por qué se había quedado afuera, lo que le dijo Bielsa es que todavía su participación en Liverpool, por eso remarco esto de que esa fue la campaña que lo llevó a estar en la selección, su participación en Liverpool implica su participación en una liga menos competitiva como la uruguaya, que hay otros jugadores que compiten en mejores ligas, ligas que tienen más intensidad, y que además el semestre de él no había sido particularmente bueno, así que ahí tenemos los motivos por los que Luciano Rodríguez no está, y está, digamos que, yo creo que Luis Suárez, algunos mencionan a Cristian Oliveira, el otro 9 que lleva a Bielsa, además de Darwin Núñez, yo creo que Cristian Oliveira ha estado en todas las convocatorias y creo que era ficha segura, creo que la duda podría haber sido con Luis Suárez en todo caso, esa creo que es la única novedad, además de lo de Piquerez, pero que ya se sabe hace tanto, Emiliano Piquerez, Joaquín Piquerez, jugador del Palmeiras, no está, y en su lugar está Lucas Olaza, pero Piquerez, yo creo que hace rato también que se sabía, no estaba concentrando, y él había tenido aquel episodio que perdió un avión rumbo a uno de los últimos días amistosos con Uruguay, y yo creo que esas cosas, esto es casi una sensación, y no un dato confirmado, pero son cosas que terminan jugando en contra a la hora de estar en una convocatoria, peleaba el lugar sin duda, mano a mano con Lucas Olaza, y eso puede haber influido también. Bueno, a contener la ansiedad, porque faltan casi dos semanas para que debute la selección en la Copa América, ya están instalados allá en Miami, ya están entrenando, pero tienen un buen trecho por delante todavía. Sí, tienen un buen trecho por delante, Uruguay no tiene además amistosos oficiales programados para este periodo, Uruguay va a debutar el domingo 23, es cierto, no este domingo que viene, digamos, sino el otro, y recién ahí empezará esa pequeña catarata de partidos, será domingo 23 a las 10 de la noche contra Panamá, luego jueves contra Bolivia, y luego el lunes cerrará su participación Uruguay contra Estados Unidos. En esa semana sí tendrá mucha actividad, pero faltan todavía dos semanas para que se termine de delinear el equipo titular de Uruguay ante esta Copa América, y yo diría también para trabajar, algo que es muy difícil, pero que evidentemente Uruguay está haciendo, que es cuál es su lugar en este torneo. Uruguay está recibiendo las miradas del mundo del fútbol como el candidato a ganar el torneo, esa es la verdad. Entonces, es un tema para preparar, porque es un tema que influye mucho a la hora de disfrutar los partidos, cuál es el lugar que uno mismo se da en ese torneo, cuáles son los objetivos, y esas cosas, si bien en el día a día por ahí no se trabajan tan explícitamente, porque bueno, uno trabaja la función de equipo, las tácticas y técnicas, ni que hablar que lo físico, pero seguramente Uruguay esté trabajando en esta sensación que va dejando de que es el candidato a ganar el torneo, con un Brasil un tanto distraído, si se quiere, o más de capa caída últimamente, porque no termina de grandes resultados, y con Argentina, que tiene un gran equipo, pero que naturalmente tiene una baja de la tensión competitiva, producto de los grandes resultados, Uruguay da un paso al frente y hay que ver cómo se prepara eso. Enseguida, en el final, le digamos un rato al tenis, ¿te parece? Me parece. Seguimos Sebastián, vamos a detenernos en la final de ayer, la final masculina en Roland Garros, con el triunfo, después del largo partido de cuatro horas y pico, de Carlos Alcaraz, el español. Sí, exactamente. Victoria de Carlos Alcaraz, seguramente muchos y muchas habrán visto en el mediodía y media tarde Uruguay a esta victoria en cinco sets ante Alexander Esverev, que pierde este partido. 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 y 6-2. Alcaraz tiene, es inevitable pensar en la herencia de Roland Garros, que tiene Nadal, porque ayer, cuando el partido estaba más difícil, cuando Esverev le ganó el tercer set, 7-5, es un momento anímicamente muy difícil para cualquier deportista saber que perdiste una ventaja y que pasas a estar en desventaja. Y la solvencia con la que Alcaraz termina dando vuelta al partido y llevándose los últimos dos sets con mucha tranquilidad, 6-1 y 6-2, con varios quiebres de saque. Realmente, a mí, por lo menos, me impactó. Alcaraz es un poder extraordinario, ya ganó otros dos Grand Slam, solo le falta ganar en Australia, pero ganó Estados Unidos y Wimbledon. Así que, es el inicio de una campaña que hay que ver a dónde llega en la gran final que nos puede, una de las grandes finales que nos puede dar esta época. Por otro lado, estuvo lo simbólico, ¿no? Lo de que jugó la final y le ganó a quien, a su vez, algunos días atrás, había eliminado ahí mismo a Rafa Nadal, nada menos, ¿no? Al otro gran tenista español que está ya en el cierre de su carrera. Exactamente, exactamente. Le eliminó, en la primera ronda de Rolanda Rosa, había eliminado a Zvereva Nadal en un partido interesante, pero que había mostrado que Nadal no estaba todavía para competir al mismo nivel que antes. No sabemos si iba a poder recuperar en este tiempo ese nivel, pero Zvereva lo había eliminado. Y ahora Alcaraz, de alguna manera, cobra revancha para la Armada Española, como se llamaba el equipo español cuando tenía muchos jugadores en el top 10, top 20, por ahí, la Armada Española tiene en Alcaraz a su gran heredero y se cobró esa revancha, un Alcaraz del que nadie espera exactamente el mismo resultado que Nadal, porque los resultados de Nadal son abrumadores, particularmente en polvo de ladrillo, pero del que sí se espera que tenga una carrera con muchos éxitos y la verdad es que viene cumpliendo paso a paso, porque esto que decíamos, es su tercer grande slam, tiene apenas 21 años, esto puede contar para cualquiera, porque también Zvereva es muy joven, así que no es el único de esta nueva generación que puede escribir historia en los términos en los que lo escribieron sus antecesores, que son Nadal o incluso también Federico, que está compitiendo, pero yo creo que Alcaraz es el que a mí me da la sensación de que es el que tiene la herencia competitiva, esa sensación de que para ganarle a él hay que hacer el doble de esfuerzo que para ganarle a otro, algo que con Nadal era muy claro y que realmente es una de las condiciones más importantes que tiene que tener un deportista, lo mental pesa mucho, lo decíamos de la selección uruguaya, pero lo podemos repetir ahora de Alcaraz, cómo se prepara para la victoria y para la derrota, y eso claramente Alcaraz en eso es muy parecido a Nadal. Para terminar, y aunque sea mínimamente otro aspecto singular de esta final de ayer, de Zvereva en particular, el hecho de que es diabético y que hubo una modificación en los reglamentos de la ATP que han permitido que un jugador así se vaya midiendo la insulina, completando, manteniendo el tratamiento incluso durante los partidos, una cosa un poco espeluznante. Sí, es diabético y es diabético del tipo que tiene que inyectarse insulina y eso puede suceder durante los partidos, una cosa que habitualmente hace. Muchas veces ha habido polémica respecto a eso, Emiliano, porque incluso en términos... Primero que él lo mantuvo oculto durante una parte de su carrera, porque no sabía exactamente cuáles podían ser las repercusiones a nivel de competencia. Obviamente llega un punto en el que no lo pudo mantener oculto, él tiene que inyectarse durante los partidos, y muchos plantean incluso cuestiones como, bueno, ¿cuál es el límite con el doping? ¿Cuál es el límite con el uso de sustancias que favorecen su rendimiento? Obviamente que eso está analizado después, pero llega a ese punto de la discusión, a decir, bueno, alguien que se tiene que inyectar algo para poder jugar, es parte, tiene que tener una condición especial, ¿cómo funciona eso? Así que sí, efectivamente, la verdad, Emiliano, es que yo no conozco, no he escuchado, ningún otro caso de un deportista de alto rendimiento que tenga esta condición y que tenga que tratarlo así durante los partidos. Quizás haya y no nos enteremos, pero la verdad es que me parece una cosa bastante especial. Recordemos que Djokovic es celíaco y ha hecho de eso también parte de la bandera de su carrera, así que, de hecho, ha explicado cómo ha cambiado su rendimiento a partir de dejar de consumir harinas, así que tenemos un montón de condiciones en el deporte individual que son un poco, se supone, por fuera del rendimiento deportivo, pero que son muy impactantes. Bueno, Sebastián, nos quedamos por acá. Este último ángulo que tratábamos da para bastante más, supongo, lo exploraremos en otros contactos, bueno, y nos ocuparemos de otros deportes también. Gracias por hoy y un abrazo. Un abrazo, Emiliano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!